¿Ina Boluarte le manda indirecta al alcalde de Trujillo, Arturo Fernández? Toda aquella autoridad que haya asumido un cargo por elección popular, creo que se debe el respeto a su comunidad. Pueden tener discrepancias ideológicas, políticas, de cualquier índole, pero creo que la educación es lo último que uno puede perder. Las autoridades lo primero que tienen que tener es la forma como se expresan o como hacen llegar sus pensamientos, así sean discrepantes, con altura, con respeto, a la comunidad que lo eligió y a las autoridades con quienes se trabaja de manera articulada y a la sociedad en general. Desde acá yo mando todo mi respaldo y ese trabajo que hace la Policía Nacional y de veras a toda la población peruana debemos de darle el valor que se merece a nuestra Policía Nacional porque ellos son quienes nos cuidan diariamente en todo el territorio nacional. Muchas gracias.